Se que todo ha acabado ya, como duele el corazón Y ya no queda oportunidad, un gran libro se salvó Nadie ve lo que va a pasar, somos ciegos al nacer Y ya no veas nada es tu mamá, nos culpamos sin querer Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual Todo gira alrededor El amor no es divinidad, es un ciclo natural Que desplaza el corazón Por favor, ya no hablemos más Se desluce una ilusión Está bien, lo voy a sacar Dios, no inventes el final Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual Todo gira alrededor El amor no es divinidad, es un ciclo natural Que desplaza el corazón El amor no es divinidad, es un ciclo natural Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual Todo gira alrededor Todo gira alrededor El amor no es divinidad, es un ciclo natural Que desplaza el corazón El amor no es divinidad, es un ciclo natural El amor no es divinidad, es un ciclo natural Well that me